Para Para tocar la guitarra, para tocar la guitarra, hace falta tener uña y para bailar palero y para bailar cantuna, para tocar la guitarra. Para tocar la guitarra, hace falta tener uña y para bailar cantuna, 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 para bailar cantuna. Para tocar la guitarra, hace falta tener uña y para bailar cantuna. ¡Suscríbete al canal! Para tocar la guitarra, hace falta tener uña y para bailar cantuna.